Momento de meternos ya en la previa a lo que va a ser esta final y vamos a hablar con alguien que sabe lo que es jugar finales con la camiseta de Talleres. Estamos hablando de Julián Maidana, que estuvo, por ejemplo, presente en aquella recordada final de la Copa con Mebol. Buen día, Julián, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Y bueno, ¿cómo vivís esta previa a una nueva final para Talleres? Estoy contento, como todos los tinchas, ¿no?, de montar después del año a tener una final. Algo tan importante para la institución, ojalá que se dé. Así que, bueno, con el mismo nervio seguro que todos. Me imagino, me imagino. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo viste lo que fue este año? Bastante irregular, por cierto. Campaña histórica en Libertadores, en el torneo local. No había empezado bien, terminó mejorando y, increíblemente, se mete en una nueva final. Seguro, no. Bien, bien, lógico. Por ahí lo que fue el torneo local se descubrió un poco, pero siempre pasa lo mismo por el tema de la Copa. Un equipo que no tiene el respaldo de jugadores en cantidad, como lo puede tener Boca o River, que son siempre los protagonistas de la Copa Libertadores, que pueden armar dos plateles, afrontar dos torneos a la vez, que hace difícil. Nos pasó a nosotros, cuando jugamos Libertadores, cuando jugamos Sudamericana, cuando jugamos la Copa de Gol, siempre es difícil para los otros equipos, ¿no es cierto?, de afrontar esos dos torneos. Por eso por ahí no se pudo hacer un buen papel en el torneo local, pero en el plano internacional se dio una gran imagen, se volvió a conocer lo que es talleres dentro de lo que es el mundo. Así que esa es la felicidad más grande para el hincha, saber que es un equipo, Brasil le puso un equipo muy protagonista en la cancha, donde llegó a pasar varias partes de la Copa Libertadores en el torneo más importante a nivel sudamericano. Y bueno, en esto lo que es tratar de jugar este partido como sí, tratar de que sube también un título a la institución. Bueno, te ha tocado jugar partidos importantes en tu carrera, te ha tocado jugar finales. Talleres prácticamente no tuvo tiempo entre la semifinal y la final. ¿Cuál crees que va a ser la clave en esta breve preparación que va a tener el equipo Olvidasur? Mira, más que nada lo que yo digo o lo que vi, bueno, ya está lo que fue el año pasado, yo creo que ese partido, volviendo un poquito atrás, se lo respetó mucho a Boca porque fue Boca. Por ahí, por ahí, es el error, es el comentario, es el error de decir, de esperar el partido. Ayer el combate, que esto por ahí no la pasó bien en los primeros minutos, pero después la pelota, las situaciones. Entonces, tratar de entrar a nomás, de hacer un partido en donde ir a buscar el resultado, no especular y no pensar que es una final, que es un partido. Yo creo que ahorita ayer estaba un escalón más arriba que Patronato, y bueno, aprovechar eso, aprovechar eso y saber que son 90 minutos que después los chicos pueden quedar en la historia. ¿Te animás a tirar un resultado para el domingo? Y siempre el resultado es hacer a favor, no me animo a tirar el resultado porque el año pasado hice lo mismo y no nos puede importar nadie. Así que, pero yo creo que Talleres lo puede liquidar en los 90 minutos y si lo hace como jugó después del segundo tiempo con Banfield, el primero, como te decía, no pudo agarrar la pelota, pero si se hace el mismo juego que fue el segundo tiempo, yo creo que lo puede liquidar y jugar con la desesperación de ese gol de ventaja, hacer el gol y después jugar con la desesperación, jugar de contra. O sea, tiene jugadores muy rápidos arriba, como Balogos y Santos. Entonces, aprovechar eso, aprovecharlo mucho más a Balogos, que es un jugador que desinscribía mucho. Bueno, Julián, te agradecemos mucho el contacto y esperemos que el domingo, 23 horas, puedas estar festejando ahí con tu familia un nuevo título de Talleres. Esperemos que sea. Así que, bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos.